En medio del silencio, sobre montañas y valles, incólumes gallardos, con la mirada altiva y oteando el oriente, se encuentran decenas de figuras antropomorfas y se erigen desafiantes al tiempo. Son los sarcófagos de nuestros antepasados que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Región Amazonas. Ahora somos nosotros los que debemos conservar, proteger y difundir nuestro legado, que es parte de la identidad cultural y étnica de nuestros pueblos. Amazonas, mucho más que un destino turístico.